¿Qué es AARP y cómo prevenir el fraude del IRS, Seguro Social y otros más? Una incansable y apasionada voluntaria de AARP nos informa. Veamos. Buenos días, Annalie. Soy Migdalia Cruz. Soy voluntaria de AARP. Y estoy hoy aquí para presentarles sobre la vigilancia del fraude. AARP es una organización muy amplia a través de la nación completa sin fines lucrativos y tampoco ningún partido político. De manera que sirve a todo el mundo. Bien, su membresía es más de 38 millones de personas a través de la nación y Puerto Rico. AARP trabaja con personas en cuanto a la salud, en cuanto al empleo, en cuanto a los ingresos, la seguridad y también abusos financieros. Hoy nos vamos a hablar mayormente sobre los abusos financieros. Y específicamente sobre Seguro Social, el IRS. Bien. Y cuando las personas van de casa en casa a través de la comunidad, hablando con diferentes personas. Hay un cien número de fraude. Hicimos una presentación aquí en Hartford a un grupo de ancianos de Hartford latinos. Y cuando ellos empezaron a hablar, era de todo tipo de fraude. Sea a través del teléfono, a través de personas visitando. Hay un cien número de cosas que suceden. Pero quería, más que nada, hoy hablar sobre el Seguro Social. Y una de las razones por la cual quiero hablar sobre el Seguro Social, porque es una nueva estafa. Lo que está sucediendo es que le llaman, le preguntan, ah, usted va a recibir o ha recibido el costo de vida, el aumento de costo de vida que se hace anualmente. Y a la persona decir no, ya ellos dicen, ah, pues por eso es que lo estamos llamando. Y los llamamos para dejarles saber que usted tiene, le debemos un costo de vida, el aumento que no le llegó. Pero necesitamos verificar cierta información. Y al ellos decir así, la mayoría de las personas mayores, rapidito dicen, ah, es dinero que me van a entregar. Entonces empiezan a darle la información. Le piden el número de cuenta bancaria, cual yo le digo, no se lo de a nadie. Absolutamente a nadie. No le den su número de Seguro Social a nadie. ¿Por qué? Porque estas cosas pueden suceder. Y lo que sucede en este caso en particular es que entonces transfieren los beneficios de esa persona al que llamó. Porque ya tienen toda la información y ahí pueden hacer las transferencias que necesitan para cambiar de un nombre a otro. ¿Por qué? Porque tienen tu número de Seguro Social. Lo único que tienen que entonces ir, cambiarle el nombre, la cuenta bancaria, sacarle el dinero, ponerlo a otra cuenta bancaria. Y es un tipo de estafa que uno dice, pero ¿cómo es que está sucediendo? Pero estas personas tienen una labia a través del teléfono cuando llaman o vienen a visitar y te dicen estas cosas. Y cuando vienen a ver, nuestros viejitos ya están tan empapados que se dejan manipular. Yo digo la palabra manipular porque eso es lo que sucede. El otro es con el IRS, ¿no? Eso, en ese caso, lo que está sucediendo es que personas que deben dinero al IRS, ahora el IRS tiene otras compañías, las compañías de deudas, pues ellos lo están confirmando o firmando para que ellos entonces salgan y traten de conseguir el dinero que es debido al IRS. Pero lo que está sucediendo es que los estafadores también se han dado cuenta de que esto está sucediendo y dicen, ah, espérate, que ahora yo puedo también tratar de hacer lo mismo y en realidad no tengo ningún tipo de, ¿cómo se dice? Comunicación con la IRS. A mí me pasó. A mí me llamaron y decía Internal Revenue Service. Ok. Cuando cogí el teléfono porque uno dice, ok, me están llamando, déjame contestar. Y me dejaron, me automáticamente, perdone, automáticamente me hablaron y me dicen, ah, usted debe tanto y tanto dinero, bla, 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 tiene que pagarlo por esta fecha, que si esto, que si esto, otro. Y yo dije, imposible porque yo creo que yo estoy al día. Yo no debo nada. Entonces, lo que hice fue, enganché el teléfono, llamé al número de IRS. Fui a la web, conseguí el número que viene bajo IRS.org y esto, me dieron un número de teléfono, llamé a ellos, le di el número de teléfono de cual yo recibí la llamada y me dijeron, ese número nosotros no lo tenemos expuesto. Pero sí, tengan en cuenta que sí, eso sí va a suceder. Pero la compañía, la federal, el IRS, antes de empezar a llamar, te van a mandar una carta por correo. Ellos siempre mandan sus correspondencias y entonces ahí te dejan saber cuál es la compañía que te va a llamar. Mis amigos, ya llegando al final de este maravilloso programa y todos los invitados hoy son vivencia de la cita de Roberto Clemente. Y dice así, cada vez que tengamos la oportunidad de hacer una diferencia en este mundo y no lo hacemos, estamos perdiendo el tiempo en esta tierra. Gracias por esa cita, Roberto Clemente. Gracias a todos ustedes por acompañarme el día de hoy, a mis invitados. Al igual que a todo el equipo de producción de Capital Community College, aquí en la biblioteca de Hartford, a los Yard Goats. Pueden siempre estar conectados, me pueden enviar e-mails a analietvshow.gmail.com Así es que amigos, será hasta el próximo sábado cuando regresemos con más del show de Anali. Siempre, siempre Anali, brillando contigo, en especial con Aurora Díaz y su familia. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!